Yo nunca he comprendido por qué te fuiste de mí Si siempre te complacía para tenerte feliz Con la cosa estoy seguro que necesitas de mí Cuando en las noches de invierno que pasaba junto a ti Este pobre corazón ha sido de una mujer A ella se lo entregué cuando ella me dio su amor Te necesito mi amor, regresa ya por favor Para que estés conmigo y alegres mi corazón En mi corazón no mando yo Él tiene su decisión Del amor que se ha marchado Que siempre se enamoró Aquí te sigo esperando yo Con todo mi corazón Con los brazos abiertos Y esperando tu amor Este pobre corazón ha sido de una mujer A ella se lo entregué Cuando ella me dio su amor Te necesito mi amor Regresa ya por favor Para que estés conmigo Y alegres mi corazón 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 Gracias por ver el video